Y mire, regresando a los Estados Unidos, una serie de bolas de fuego iluminaron el cielo en el norte de California, causando obviamente mucha intriga y asombro. Es que véalas usted, están surcando el firmamento en medio de la noche, una detrás de otra. Muchos pensaron que era una lluvia de meteoritos y otros que eran naves extraterrestres. Por su parte, los científicos dijeron que en realidad se trata de desechos de la Estación Espacial Internacional que se prendieron en llamas al acercarse a la atmósfera terrestre a más de 17 mil millas por hora, hasta que se deshicieron.